Roberto Ruiz, la cumbia desde el rancho ¡Dos, tres! ¡Hey, hey, hey! ¡Cante de verloque! Si quieres una cerveza, un trago de vino Otro de anís Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz Si quieres una cerveza, un trago de vino Otro de anís Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a mí Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a ti Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz ¡Eso, mi Rocky! ¡Por alegría, mi Chuy! Desde el rancho, para todo el mundo Cuando llega la parrada, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a ti Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a ti Por eso no te preocupes, eso lo paga Roberto Ruiz ¡Ay, mirá por raza! ¡Hey! 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 ¡Feliz de un sabor! Música